A mi de chiquito mi papá me enseñó que era el respeto de saludarte de un beso, entonces no lo veo nada de malo. Edwin Luna rompe el silencio sobre su orientación sexual. El vocalista de la tracalosa de Monterrey ha desatado una lluvia de críticas y burlas a causa de unas fotografías que compartió a través de su cuenta de Instagram, tomadas cuando disfrutaba de su luna de miel en Dubái y que ponen en duda su preferencia íntima. Ante esto, Edwin Luna aseguró que tales señalamientos lo tienen sin cuidado y pese a lo que puedan pensar, él afirma que este tipo de fama lo está haciendo más popular. No hay promoción mala, entonces todo va sumando poco a poco, regresamos de allá y me encontré yo con memes de ropa y de todo, pero está padre. De hecho, me estuvieron contactando por medio de la oficina para trabajar con ellos y está padre, porque digo que no hay promoción mala, todo va sumando de una a otra cosa. Y tienes que entender muy bien el rol de este medio, ¿no? Así mismo, el intérprete recordó que algo similar pasó cuando realizó su despedida de soltero, con unas fotos en las que se le veía muy cerca a otro caballero y que inició las especulaciones sobre sus gustos. Fíjate que una vez lo había comentado, porque cuando fue la despedida de soltero, por ahí un amigo que estuvo conmigo, editaron por ahí una foto y decían que porque me estaba dando un beso, y lo dije y en algún momento le dije, no fue así, no me estaba dando un beso, ¿y qué tienes? O sea, yo tengo amigos que la verdad sí son gays y que yo los respeto y convivo con ellos y todo. A mí de chiquito mi papá me enseñó que era el respeto de saludarte un beso, entonces no lo veo nada de malo y me divierto, ¿no? Luna contó que para ese momento estaba cerca la marcha del orgullo gay, pero por compromisos laborales no pudo asistir al evento porque eso lo acercó mucho más al público. En aquel entonces les decía yo que estábamos unos días de que fuera aquí la marcha en la Ciudad de México y me contactaron y me invitaron a la marcha, pero yo tenía trabajo y hubiera venido, la verdad hubiera venido porque creo que eso me acercó a un público que no conocía la tracalosa de Monterrey y eso te va ampliando todo el trabajo y todo, entonces no, sería muy tonto de mi parte enojarme y no tengo nada en contra de eso. Por otro lado, tras la reciente boda empañada por los comentarios de la Becky Colombani, madre de su esposa, Luna fue cuestionado sobre si hay planes de agrandar la familia. Al respecto, el cantante de la tracalosa de Monterrey admitió que sí lo han conversado, pero tomarán las cosas paso a paso sin apuros. Bueno, fíjate que precisamente ayer mi mujer me dijo, oye, ¿cómo ves agrandar la familia? Le dije, bueno, vamos a platicarlo poco a poco. La verdad es que estamos muy contentos, creo que para dar un paso de tener otro hijo tenemos que ir cerrando los engranes de tener a lo mejor otro trabajo extra, tener otra fuente de trabajo, que tenemos muchos proyectos, gracias a Dios, sí, él tiene un proyecto otra vez en televisión, uno con lo de la música, entonces yo le decía ayer, mira, vamos concretando proyectos y ya vamos viendo cómo vamos agrandando a la familia, tener la seguridad de que vienen a una vida donde uno les pueda sostener de una buena manera. ¡Suscríbete al canal!